Moda India ha conquistado a las famosas, Penelope Cruz Hacendaya Moda. La ropa india es uno de los estilos más impresionantes y representativos de una cultura. Tiene gran versatilidad y variedad de opciones en vestidos, blusas, faldas o pantalones. Lo mismo que accesorios y todo tipo de complementos con hermosos diseños. Estos hermosos y coloridos trajes con espectaculares diseños han encantado a las celebridades más conocidas del cine y de la moda. Hace algunos días, las estrellas se reunieron en la Gala India in Fashion celebrada en Mumbai. Donde nos catimaron en esfuerzo para lucir looks al más puro estilo Hollywood. Deslumbraron figuras como Penelope Cruz, quien vistió un diseño rosa de Tamara Ralph que destacó por su escota simétrico. Detalle drapeado en el pecho y cintura, y la abertura en la falda. Zendaya sorprendió con un estilismo creado por Raúl Mishra, un diseñador indio que ya la ha vestido en más de una ocasión. Mientras que Gigi Adip se inspiró en la vestimenta tradicional para impresionar en la gala. Se trató de un conjunto de dos piezas de abujan y sandeep kohla, diseñador especializado que destacaba por sus top con bordados dorados y una preciosa falda con estampado floral. A continuación, una selección de los mejores looks hechos en India y que las celebridades adoran.